A ver, my dear students, Adoni, Adoni, ¿está conectado Adoni? Sí o no, no, todavía no está mi amistad, a ver, seguimos, a ver, seguimos, ¿Ami? Sí, sí, estoy, solo que me trabé un poco, pero no está lento. Ah, ok, Adoni, present Miss, present Miss. Hello, Adoni, a ver, Ami, Ami, present Miss, hello, Adoni, good morning, hello, Vicente, ah, él no puede conectar su día, está un poquito malito nuestro compañero Fernando Vicente, así que hay que orar bastante para que se disfrute, ya mis amores, Atenea, presente Miss, hello, Atenea, good morning, Álvaro, Álvaro, ¿está conectado Álvaro? Sí está conectado Álvaro, hello, Álvaro, presentito, hello, Álvaro, me estaba preocupando, qué raro que Álvaro no esté conectado, a ver, cielo, hello, cielito, good morning, a ver, chicos, los niños que faltan, activa sus cámaras, vamos activando cámaras, ok. Sí, mis cámaras son un poco lentes. Ok. Ok, a ver, ya, chicas, apagamos este audio, a ver, Brisa. Presente Miss. Hello, Brisa, good morning, Dylan. Presente Miss. Hello, Dylan. Yamile, a Yamile tampoco va a poder ingresar hoy día, a ver, Luis Muñoz. Presente. Hello, good morning. Camila. Camila. Estamos asustando. ¿Está Camilita? Camila. Qué raro que a mí están, este, a ver, eh, Andrew Ochoa. Presente Miss. Hello, Andrew, good morning. Franco. Presente Miss. Ok, no, Franco, apagamos este audio, hijo. Kaila. Presente Miss. Hello, Kaila, good morning. Aaron. Aaron Vargas. Presente teacher. Hello, Barón, good morning. Matías. Presente Miss, Erika. Hello, Matías and Joshua. Hello, me. Presente teacher. Hello, Joshua, good morning. Ok, my dear students. A ver, vamos a ver aquí un poco. Today we're going to watch a little video, ok, about opposite, ok? Vamos a ver entonces, chicos, I'll be able to play. We're going to talk about adjective and opposite, vamos a ver. Miss, usted tiene mis cortinas, Miss. ¿Cómo? Usted tiene mis cortinas, Miss. Yo tengo el cuarto, Miss. Igual, igual. Ok. A ver, wait a moment, please. Tell me. Está sacando la reunión, son listos. Sí. ¿Cómo, hija? Me saco de la reunión. ¿Ah, sí? Oh, my God. ¿Qué estará pasando? A ver. ¿Cómo me tengo que acomodar aquí? Sí. 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 OPPOSITE WORDS OPPOSITE WORDS Sor пере集books Er天. Más escuela. El Podemos 3 Es ser eventos sonora. OPPOSITE sea. El Podemos 4 Ok, halfare. El Podemos 5 Tellshing. Esa llam Madelemon. Talž3 Esatria. Sí. Men exactas que la re проñas ش Weak. Strong. Weak. Weak man. Strong. Strong man. Weak and strong. Soft. Hard. Soft. Fast. Slow. Fast. Fast car. Slow. Slow bicycle. Slow. No se ve muy bien. A momentito, chicos. Hay una pequeña dificultad. Voy a solucionar nuevamente, chicos. Voy a poner nuevamente el video, ¿ya, chicos? Voy a poner nuevamente el video para que lo puedan entender, ¿ok? Opposite words. Big, small. Big, big elephant. Small, small mouse. Big and small. Tall, short. Tall, tall gentleman. Short, short boy. Tall and short. Weak, strong. Weak, weak man. Strong, strong man. Weak and strong. Soft, hard. Soft, soft cotton candy. Hard, hard rock. Soft and hard. Fast, slow. Fast, fast car. Slow, slow bicycle. Fast, fast and slow. Heavy, light. Heavy, heavy dinosaur. Light, light feather. Heavy, light. Full, empty. Full, full cup. Empty, empty cup. Full and empty. Full and empty. Dirty, clean. Dirty, dirty room. Clean, clean room. Dirty and clean. Exactly. Go, stop. Go, go sign. Stop, stop sign. Can you stop sign? Go and stop. Go and stop! Open, close. Open, open the door. Close, close the door. Open and close. Push, pull. Push, push a cart. Pull, pull a cart. Push and pull. Wet, dry. Wet, wet towel. Dry, dry towel. Wet and dry. New, old. New, new car. Old, old car. New and old. Up, down. Up, go upstairs. Down, go downstairs. Up and down. On, off. On, turn on the light. On, turn off the light. On and off. i que. see... el adjetivo and the opposite ok en el video no podía apreciar chicos acerca de los adjetivos y sus opuestos hoy día vamos a trabajar entonces vamos a ver entonces la clase del día de hoy ok tenemos aquí el tema de describing people describiendo personas para nosotros poder describir personas necesitamos los adjetivos los adjetivos recuerden que los adjetivos son estas palabras que nos ayudan a describir si vamos a ver entonces dice aquí a ver today is Tuesday March 29 2022 ok martes 29 de marzo del 2022 dice describing people here we have a vocabulary in the case of adjetivos we have happy told act fat and big meaning significado sabemos que happy es a beast toe alto up arriba fat gordito big grande opposite opposite es su opuesto su antonio ok for example for happy it's sad for tall it's short up down fat lean big mo ok en este caso chicos a ver un poquito de pronunciación la palabra que termina en T como en el caso de short el sonido es así como al final ese sonido no short 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 ok don't forget it a ver en el caso de up que es una palabra que termina en P no el sonido es es como si hiciera globito con la boca no ok up 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 en el caso de las palabras que empiezan con S como en el caso de slim small no es small tampoco es slim se dice su sonido como de la serpiente no slim small small se dan cuenta entonces hay que tener un poquito de cuidado con estas palabritas ok ok happy no hay problema sad tall short up down fat slim big small ok tenemos entonces los adjectives y sus opposites sus supuestos vamos a ver aquí ejemplos a ver por ejemplo here we have two students tengo aquí a dos estudiantes a una señorita y a un jovencito y vamos a describir a estas personas vamos a empezar con the girl con la niña y como es una mujer ¿qué pronombre debo utilizar? sí 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 correct usamos she porque es mujer ¿verdad? she is ella es ella es ella es qué cosa ¿qué podrían decir de la niña? ella es a ver ¿qué adjetivo podrían decir? a ver Camila no escucho la voz de alguien a ver ella es ¿qué? inteligente ok she is short ok podemos usar short el adjetivo short pequeña she is short she is short ok she is short ella es pequeña ¿no? puedo decir que ella es pequeña muy ya está ahora de repente yo quiero describir su cabello por ejemplo ¿no? es negro es negro claro yo quiero decir que su cabello tiene cabello negro ¿no? puedo decir entonces she has black negro en inglés black hair ¿no? ella tiene cabello negro ya está entonces estoy describiendo aquí a la niña right a ver vamos a poner al costado en español para saber recordar ¿no? en este caso significa entonces ¿qué quiere decir en mi descripción? a ver ¿qué estoy diciendo aquí? ella es ¿qué? pequeña ella es pequeña 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 ok ¿y qué más? ¿qué dije sobre su cabello? su cabello es negro ella tiene el pelo negro ella tiene el cabello negro ya está sexo eso es todo eso es todo entonces acabo de describir a la niña ahora vamos a describir aquí al niño a ver en este caso como es un niño voy a utilizar ¿qué pronombre? he baby he ¿qué él es ¿qué podríamos decir el niño? tal 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 ok a ver vamos a usar tall él es alto ¿y qué más? a ver ahora vamos a describir tal su compañero me está otra alternativa me dice me puedo decir que he's tall and slim que él es alto y delgado por supuesto por supuesto ahora vamos a describir su cabello he has brown he has brown 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 baby él tiene cabello marrón ¿verdad? entonces vamos a colocarlo en español ¿qué quiero decir en español? él él es alto y delgado él tiene el cabello marrón a ver un momento ya está él tiene el cabello marrón muy bien entonces chicos hemos escrito aquí a los dos niños ¿sí? entonces vamos vamos a hacer una observación ¿sí? vamos a hacer una pequeña observación aquí observen vamos a ponerle con un colorcito bonito para la observación ya está recuerden que i igual es ¿no? significa es ¿verdad? y en este caso voy a usar el verbo has has significa y es ok no se vayan a olvidar de este significado y significa es hijas significa tienen ok hasta aquí mis amores do you have any questions tienen alguna pregunta no mis no 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 entonces entonces como dice en el título describing people hemos descrito a las personas ok vamos a pasar entonces a ver dice aquí describing people yo quiero a ver esta vez van a leer otros niños en la semana pasada ya leyó aronsito yo no leí la semana pasada yo leí yo recuerdo esta vez yo no leí esa semana pasada a mí le hizo leer a brisa y ya no no sé quién más brisa matías no sé quién más no a ver esta vez van a leer a ver van a leer van a leer mis amigos a ver pellete ellos chicos todos tienen que participar ¿sí? esta vez va a leer va a leer esta vez a ver Ochoa Ochoa ya está funcionando su audio así que va a leer mi amigo Ochoa ok a ver voy a moment chicos chicos todos tienen derecho a participar si han si han leído la clase anterior ahora hay que darle chance a los niños que también quieren les falta leer ok a ver es la semana pasada chicos yo me acuerdo chicos por favor ¿sí? seamos seamos generosos seamos generosos con nuestros compañeros ¿sí? a ver va a leer la primera parte Andrew Ochoa la segunda parte a ver voy a moment voy a moment la segunda va a leer a ver hmm albarito no leía ¿no? a ver va a leer a ver de las niñas va a leer a ver Brisa ya leyó la clase anterior Atenea ok la segunda niña a ver la niña que vemos aquí que está de globo color green lo va a leer Atenea ¿sí? el globo de color red de color rojo lo va a leer a ver a ver el de este color el primerito va a leer Ochoa el segundo de color green lo va a leer Atenea el de color red lo va a leer Franco ok Franco lo va a leer a ver el siguiente el color brown lo va a leer a ver Kyla Kyla va a leer el color brown el color blue lo va a leer este Joshua ok Joshua y el color ah ya leíste Joshua yo me acuerdo ¿viste que no se acuerda? a mí que no leí la semana pasada a mí a ver no Aarón sí leía la semana pasada no a mí que no leí eso se leía la semana pasada yo escuché cuando usted me mandó a mí a leer a Aarón y a Brisa sí la escuché a ver Matías yo me acuerdo a ver a ver ya ahora tiene que ver el color brown a ver silent ah ya no ah ya este Luis no ha leído ya está bien entonces ya en vez de Joshua va a leer mi amigo Luis ok en vez de Joshua sí está Alvarito no te preocupes si aquí sale el nombre de los niños te escriben no te preocupes Alvarito sí y ya entonces a ver va a leer Luis el de aquí el color celeste y el color blue lo va a leer Álvaro ya what ok el color blue ok a ver ahora sí vamos a iniciar empezamos Ochoa what are the new student continue Atenea T.R. Rosela and Diego Rosela and guy and slim long black hair continue a ver aquí le toca leer el color red franco franco dije ¿no? franco 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 la semana pasada yo leí a ver dylan maye a ver dylan maye jimmy lee el color red please and what those roxana lord like very good a ver continue a ver a ver a ver le toca leer el color brown luis no no color brown no color brown kaila kaila no mencioné kaila kaila roxana is a face a light better shame as long long brown hi thank you continue luis what is the world continue alvaro very good muy bien clap for your partners aplauso para sus compañeros very good muy bien vamos a aplaudir a nuestros compañeritos excelente muy bien a ver vamos a ver aquí aquí tenemos el rig rig alau no aquí vemos a una niña llamada rita y ella se está describiendo verdad hola soy rita soy alta y delgada tengo el cabello corto y marro no menciona rita vamos a leer ahora las descripciones de los niños ok vamos a ver dice vamos a leer las descripciones según las y vamos a unir según los ok a ver tenemos aquí dice she's tall and slim she has short black hair quien será ella es grande ella es grande que es tall tall será grande que significa tall 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 no puede ser grande tall es bajo alto bajo no alto entonces dimoshi claro ella es alta y delgada que más y ella tiene un cabello negro tiene cabello negro y short que significa short baja y tiene un cabello corto yes of course entonces quien será sería la última niña porque ella es la única que tiene pelo negro pero vemos que es una niña pequeña es el color yellow a ver next dice he's tall and slim he has brown hair quien podrá ser las preguntas a un costado y las 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 imágenes al otro costado ah un poco más separado no si ok ya entonces vamos ya a ver chicos vamos a borrar aquí entonces vamos a hacer lo siguiente ok vamos a colocar aquí números ok vamos a colocar aquí one two number two three and four y al costado vamos a escribir lo cual es con cual ok por ejemplo tell me este como se dice 100 en inglés como como se dice 100 en inglés 100 100 ah 100 muchas gracias ok a ver vamos a colocar mejor número ya a ver vamos con el siguiente dice he's tall and slim he has brown hair what number is one two or four one number one correct the second is number one next dice she's short and she's short and slim she has short blonde hair pero dice she has short blonde hair four 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 no blonde no puede ser porque blonde es color rubio claro y entonces no puede ser la number four en la siguiente si es la última si es number four blonde la palabra blonde es este se refiere a cabello rubio o se refiere a cabello color castanito color claro ok ahora a ver chicos vamos a continuar aquí dice aquí describing people describiendo personas dice write what you see in the picture escribimos a ver una descripción para estos personajes por ejemplo for the first one para el primero que pueden decir de he has he has black black hair no a ver a mí no me alcanza por el espacio yo sé que a ustedes les va a alcanzar he has black hair no él tiene cabello negro muy bien very good ahora vamos con el segundo a ver ¿qué pueden decir del segundo dibujo? she has she has she has brown brown hair ¿no? ella tiene cabello marro baby muy bien ¿qué pueden decir del tercer dibujo? ya a ver chicos a ver vamos a parar aquí ¿sí? a ver así como hemos hecho estos dos ejemplos ustedes van a completar los otros dos en la siguiente en la número dos van a van a ordenar las letras y formar la palabra correcta en la número tres van a escribir van a encerrar todos los adjetivos de la lista y los van a escribir aquí en la número cuatro van a escribir el opuesto si aquí él está feliz escribo su opuesto triste pero en inglés y por último buscar las palabras en el pupilé ¿ok? esto va a quedar como tareita y recuerden que deben confiar el vocabulario ¿ok? ¿me dirá Steven? sí 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 ok 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 mis en la dos ordena las palabras ¿no? yes ordena las letras ¿sí mis amores? sí en la 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 simplemente es por por orden